Los pequeños productores de frijol de Jutical, Paolancho, firmaron un convenio con el proyecto de mejoramiento agrícola sostenible financiado por Estados Unidos. El ingeniero y representante del país norteamericano, Tomás Membreño, señaló que dos funcionarios visitarán el proyecto en los próximos días para ver los logros del mismo y cómo los fondos sirven para que los productores mejoren sus producciones y sus ingresos. Durante cuatro años, el proyecto de mejoramiento agrícola sostenible ha realizado inversiones donde se atienden a 40 municipios de Olancho, desde las comunidades Pech, en las zonas de amortiguamiento del río Plátano, hasta toda la parte de Patuca, es decir, las zonas aisladas donde los productores no habían tenido asistencia. Hoy tienen unos 4.000 productores de café y frijol. El cálculo preliminar realizado por las autoridades del Banco Central de Honduras indica que el impacto que conllevaría la extinción del estatus de protección temporal TPS andaría alrededor de 200 millones de dólares por año. Así lo explicó el presidente del organismo Manuel Bautista al relacionar que para este año se esperan más de 4.000 millones de dólares en remesas, el promedio que mandan anualmente los hondureños desde Estados Unidos. Si lo multiplicamos por 56.000 personas que tienen el TPS, la economía se vería disminuida en menos de 200 millones de dólares el próximo año. Las autoridades estadounidenses vienen advirtiendo que ha llegado el fin a este beneficio migratorio que empezó en 1999 con más de 100.000 hondureños. Hoy, la cantidad de inmigrantes ha caído a menos de 60.000. En la materia de español, el rendimiento de los estudiantes es insatisfactorio, aunque no tan bajo como ocurre en la asignatura de matemáticas. Se estima que un 52% de los niños y jóvenes de enseñanza básica están en la escala de satisfactorio y avanzado, pero en matemáticas nada más la tercer parte alcanza tales notas. 5 de cada 10 estudiantes obtienen calificaciones insuficientes en las competencias de lecto-escritura que tiene que ver con el manejo de las reglas de gramática, capacidad para identificar las ideas centrales y analizar los contenidos. Aparte del segundo grado, los niños del área urbana obtienen un mejor desempeño que los menores de la zona rural. Las diferencias más notables se registran en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.